Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo videito para el canal El día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo monstruo Raijin El cual va a salir este día viernes en la carrera de equipos De esto voy a hablar más adelante porque algunos me preguntaban Es que Prodigy, ¿por cuántas vueltas vas a ir? ¿Es necesario tener gemas para unirse a tu clan? Eso lo voy a responder más adelante Pero bueno, antes de comenzar con todo el videito Recordar, aquí tenemos al Chobi bailando Hay que suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones Y chavales, es gratis, es gratis, es gratis comentar aquí abajo y dejar su like Así que, pues nada, seguimos con el videito También recordar que tenemos todavía activo el cazarrecompensas De esto estaré subiendo un video más tarde Porque creo, creo que ya tengo las fichas suficientes para poderme crear a Beatrix Que en realidad es la estrella y el mejor monstruo de los que tenemos aquí A ver, si ya consiguieron a Beatrix Pues está Stalkiller, está Cryocrawler, está Brutalizer Que son los tres mejores de aquí Aunque también Roddy y el Hardy son buenos Pero me quedan a deber un poco Yo creo que los mejores aquí obviamente es primero Beatrix Luego Stalkiller y luego Cryocrawler Serían las tres opciones Y ya si le sobran fichas Pues Brutalizer también puede ser una opción Así que chavalotes, pues yo lo dejo ahí Simplemente es un evento El cual voy mal Voy mal, hay que decirlo Porque en la pasada edición de Stalkiller A este nivel A esta altura De la mitad del cazarrecompensas Ya estaba en la liga 5 O en la liga 6 No recuerdo Y ahorita todavía sigo estancado en la 3 Es que está complicado Porque la gente que me sale O es muy inactiva O simplemente lo que prefieren Es esperarse a que los demás saquen al Titán Y me parece algo ilógico Porque a ver La idea es que todos participemos Todos compitamos por las posiciones Para subir de liga Pero bueno Ideas que tiene la gente tonta Al final pues yo no le veo sentido En realidad quedarse Esperando a que los demás saquen al Titán O sea Me parece ilógico Pero bueno Pues vamos a seguir con esto Vamos a ver nuevamente La imagen de la carrera De la maratón Dice La maratón de las casas de los truenos Llegará con montones de lutum Avatares Monedas de verano Y lo más importante Un nuevo y exclusivo monstruo corrupto Rahim Es un atacante veloz de trueno Y con habilidades de odia anticipación Y automejoras Tiene un rasgo evolutivo En el rango 0 es celestial En el rango 1 se vuelve inmune A las activación de recuperación Y en el rango 3 aplica Como status caster Ceguera menor A todos los enemigos Así que Pues este es el primer monstruo Si no me equivoco Y aquí abajo me pueden corregir Que tiene odia anticipación A ver Aquí le va a hacer counter Un poquito A Lord Moltus Que lo acabo de subir A nivel 130 Digo nivel 150 Para los que no vieron la review La hice el día de ayer Pásenla a ver Porque es que Quedó guapísima carajo Es que es guapísimo El maldito de Lord Moltus Y muestro el registro de batalla Vean Vean lo que tenemos aquí Es que Es que es una maldita maravilla De hecho puedo ver Aquí en mi perfil A ver cuántas victorias tengo Porque creo Creo que tengo bastantes victorias Y también bastantes Tanto en ataque Como en defensa O sea de las dos Mi perfil Aquí tenemos A ver Tengo 71 De 85 Que no está mal O sea No está para nada mal Y también aquí tenemos 71 De 159 Que nuevamente Es más o menos Un 44 45% De las defensas Ganadas Que Para tener un récord Así Hay que Hay que darle cañita La verdad Y me está Yendo bastante bien En todo esto Le faltan 3 días Para poder acabar la liga Y aquí tenemos Otra vez Otra vez Voy a intentar Que me salgan Las 4500 Las 4500 células Esto lo estaré abriendo Pues ya dentro de 2 días Bueno un día 13 horas Pero también Bueno a veces Lo grabo después No hay problema Aún así Aún así Ya estaremos trayendo Otra pequeña apertura Del cofrecín De nivel 7 Pero bueno A ver Le va a hacer Counter a Lord Moltus El nuevo monstruo Pues eh Diría que Puede que si Puede que no Aún así Pues hay que combinarlo Muy bien Y yo en particular Los rasgos Que tiene El rajín El nuevo monstruo Pues no me acaba Tanto de convencer Tener celestial Está bien Aquí lo A ver Voy a volver a poner La imagen Tener celestial Está bien Porque te vuelve Inmune al noqueo A la insolación Y al sangrado Creo que son A esos 3 efectos Ahora si tenemos También la Lo de la Inmunidad A la activación De recuperación Está bien Y a lo mejor Si tiene un ataque De 0 de cooldown Fuerte O perdón Un ataque de 0 De energía fuerte Pues lo puedes combinar Y puedes hacer Varias cositas Yo no digo Que esté mal Pero si a los rasgos Yo creo que le falta Algo Le falta algo Y es que el status Caster de ceguera menor Tampoco es que te vaya Te vaya a ayudar En muchos casos Así que Yo viendo solamente El rasgo El evento Donde lo vamos a poder Conseguir Que a ver Respondiendo a la pregunta ¿Cuántas vueltas De prodigy Vamos a hacer Los del clan En esta carrera De equipos Vamos a hacer 10 vueltas Como lo hemos hecho Anteriormente ¿Por qué? Bueno Porque es más accesible Yo por ejemplo Lo que estoy haciendo Es juntar La mayor cantidad De gemas Algunos me dicen Es que oye No gastas gemas Para nada Pues hay veces Que las gasto Claro que sí Pero Trato de gastarlas Con cabeza Saben Aquí por ejemplo Lo que estoy haciendo Es empezar a subir De rango Algunos monstruos Para poder Completar Los libros Que tengo por acá Y hacer una apertura El día Miércoles O sea El día de mañana Pero quiero Subir a Glamhead A Urkan Y a Metalhead Para recibir Estos 6 cofrecitos Además También aquí Tengo cositas Para subir Que de hecho Puedo reclamar Aquí están Mis 4 Mis 4 Cofrecitos Del 9 al 10 Así que Perfecto Le damos Recoger Tenemos 300 más Bueno no 200 Y si subo Los estos A nivel 110 Me voy a llevar 6 cofrecitos Más Así que Bueno Metalhead Perdón Glabhead Metalbeat Y Urkan Son los que Me faltan Subir Así que Le vamos a dar Aquí aumentar De rango Le ponemos Acá Y aquí Por ejemplo Voy a gastar 12 gemas Es una cantidad Bastante accesible Para las runas Que me van a dar Y por último Ponemos a Meta Bueno no A Urkan Era el que me faltaba Así que Lo ponemos aquí Y ahora si Ya con esto Completando Estos 3 Estaría subiendo Los de rango Y poder Y pudiendo Más bien Completar Otro de los Capítulos Para que me den 6 6 cofrecitos De las runas Del nivel 9 al 10 Que está perfecto La verdad Está perfectísimo Además Aquí también Me voy a ganar Otros 4 Porque ya También tengo Para subir a Froma Para Van Daken Y para Mors Pero bueno A ver La otra pregunta Que me hacen ¿Cuántas gemas Necesito para unirme A tu clan? Bueno en principio En principio La gente Que está aquí Que no ataque En esta guerra Y en la próxima Lo que voy a hacer Es otra vez Sacarlos Pues con la pena Yo sé que se complican Pero no se preocupen Después de la carrera De equipos Voy a hacer Otro nuevo equipo Porque ya es imposible Hacer una guerra El que 75% De las guerras Las estamos perdiendo Así que Me veo forzado A tener que cambiar De clan Así que Esta es la última Carrera Esta es la última Carrera Este es el último Monstruo El Raijin Que nos vamos a llevar En el Timber En Hena Ya después estaremos Haciendo otro clan No se preocupen Voy a volver a ser Líder Obviamente Pero ya estaremos Metiendo a más gente Nueva Obviamente me voy a llevar A los activos A Signos A Me voy a llevar A Alex Me voy a llevar A cero Bueno aquí a la mayoría En realidad Tampoco es que vaya A sustituir mucho El clan Y como les digo La oportunidad Que van a tener Yo lo que les recomiendo A todos Es que ataquen Por favor Porque los voy a empezar A sacar Para poder Reclutar Para el nuevo Bueno para Tanto el nuevo Clan Como también Para la carrera De equipos Que va a salir Este día Viernes Así que Muy atentos Chavalotes A todo esto Y pues nada Chavales Pues ya por último Por último Vamos a seguir Dándole cañita A esto Que de hecho Lo que voy a hacer Es volver a poner A Spectra Por aquí Porque me gusta más Me gusta más Este equipo Sinceramente Me agrada más El equipo Cochinote Del Monster Legends Pero de Prodigy ¿Cuál es el equipo Cochinote? Bueno está el Killer Elvira Que tiene evasión De área Y el Hammer Grow Ese es el equipo Cochinote Míticos Y aquí podemos Poner a Elvira Pero no Aquí era Legendarios Bajamos hasta Acá bajito Y este es el equipo Este es el equipo Cochinote Con el asalto Implacable O sea es que Este equipo Es una Maldita maravilla Una máquina Chaval Una máquina Así que le vamos a dar Le vamos a dar Me estoy enfrentando Vean Contra una Blumería Una Blumería Con anticipación Pero es que Me da igual Me da igual Que me quieras atacar Tengo evasión Tengo evasión Bueno ya Ya no tengo evasión Pero bueno Da igual Da igual Lo que voy a hacer Es matar De un grupal Casi a todos Va a revivir El El Inward Pero bueno O sea me lo voy a cargar Me lo voy a cargar Así que chavales Pues yo voy a dejar Este video por aquí Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo al canal Y nos vemos Hasta la próxima Chavalotes Bye bye